esto es serio, esto es serio chicos, esto es serio esto es serio chicos, esto es serio la niña rata ya va perdiendo dos veces se te apesta verdad, se te apesta puto güiro aquí es bueno el mona, buenísimo ese mona buenísimo el mona, mira 900, 900, a su madre buenísimo para las carreras mona ese pobre pendejo, apenas lleva sus 84 ganadas oílo oílo su centornito ¿crees que le vas a dar verga a mi pinche de 20? eres un hijo de mierda que bueno por puto eh? oílo Esto es serio, esto es serio Esto es serio, chico Vas en último, ¿qué pasó? Esto es serio, chico El mona te está ganando ¿Esto es serio, mona? ¿Esto es serio? What the fuck Oh, man, nuevo récord El mona You fucking car is tortured, man Yo se encende El turbo, carnal ¿Qué te pasa, chico? Esto es serio Ese secreto, eso no se dice Suscríbete a mi canal, chico Para que tú veas cómo te gano Y cómo manejo A lo mejor aprendes algo del maestro Stifler Todavía estás muy pendejo ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? No lo tome personal Vale, eso es serio Tres dólares Mira, si tú ves mi película Tú me vas a dar los tres dólares a mí No vas a decir más nada Tú solito Tú solito me vas a decir Toma tus tres dólares, Boris Oíte Llévatelo Tú lo ves Y cuando tú vengas el lunes Tú me vas a decir que la quiere Yo no digo que la vendo Pero si tú la quieres Te la vendo Esas películas no la vendo Son de mi esposa Y pierde el niño Mouse El mona va a dar la curva Da la curva La da bien La va a dar bien Bien, bien Choca con un carro verde La sigue, la sigue Pasa bien la curva tercera La va, 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 va Choca con un carro Shit Se la libró Se la libró Va, va bien, va bien Madres, chocan Muy pendejo Se recupera su entorno Otra vez va bien Va bien Da una curva cerrada Va muy bien Va muy bien el mona El mona persigue al otro pendejo El mona Otro pendejo Queda en segundo lugar Mona la sigue La sigue mona Tocando su pito Tocando el pito Va el mona Y el muy pendejo No se da cuenta Que se curva cerrada Y la pierde Vuelve a la pista El mona va bien Va bien, va bien Mona Mona La sigue La mona sigue Sigue mona Mona la caga Choca un carro Mona queda en segundo lugar No se la pierce Y la pierde No se la pierde Gracias.